tratar de defenderlo. Los casquillos de bala en el piso y en la camioneta reflejaban la ferocidad del ataque que estaría dirigido a Christopher Yachiro Palacios Puente, hijo de Lorenzo Palacios Chacalón y hermano de José María Chacaloncito Junior. Todo ocurrió en el 1091 de la calle Los Mirables cuando dos sujetos a bordo de una moto negra interceptaron a Christopher Palacios y a Carlos Alberto Díaz. Es ahí donde se desata la balacera. Producto del ataque, Christopher y su acompañante, Carlos Alberto Díaz, resultaron heridos. El hermano de Chacalón Junior recibió impactos de bala en el tórax y el brazo derecho, mientras que su amigo, en uno de sus pies, ambos fueron trasladados a una clínica cercana. En la calle Los Mirables de San Juan de Lurigancho, todo es hermetismo. Los vecinos, por temor, han optado por guardar silencio. La Policía Nacional no descarte el ajuste de cuentas en el móvil del ataque. En total, fueron más de 20 disparos los que se efectuaron y que una vecina logró captar durante una transmisión que hacía en vivo para sus redes sociales. En parte del video, también se escuchan los gritos de auxilio de una de las víctimas. Maris Rojas, espérenme un ratito, chicas. Espérenme un ratito. El hecho es investigado en la comisaría de Caja de Agua de San Juan de Lurigancho, donde la familia del hijo de Chacalón indicó desconocer los motivos del ataque.